Aviso. El siguiente vídeo es apto para todo el público. Así que vamos a empezar con este vídeo. Primero empezó con este logo de 1993 a 1996. El logo consistía en que hay dos cintas de cine. Una azul y una roja. Diciendo con la palabra cine canal en minúscula. Este es el logo de 1996 a 1999. El logo consistía en que es una bolita de color amarillo. Con las palabras cine canal en mayúscula y la letra C. Este es el logo de 1999 a 1999. Una pequeña modificación que se vuelve la bolita de color naranja. Este es el logo de 2001 a 2010. El logo consistía en que es una pequeña modificación que es el logo de 1996. Pero se vuelve más grande. Este es el logo de 2010 a 2016. El logo clásico que yo he visto hace mucho tiempo. El logo consistía en que es un círculo pequeño de color naranja con la letra C en negra. Y diciendo las palabras cine canal. Este es el logo de 2016. O sea que la estrenaron desde enero hasta septiembre de este año. El logo consistía con las palabras cine inclusiva. Y la palabra canal en negra. Este es el logo de 2016 a 2018. El logo consistía en que es un rectángulo de color naranja y con las palabras cine canal en negro. Y este es el logo de 2018 actual. El logo consiste en que es una bolita de color negro. Con la C de color blanco y diciendo con la palabra cine canal en negro. Bueno amigos de YouTube. Si te ha gustado este video no olvides suscribirte a mi canal. Dele like a este video y activar la campanita para las notificaciones. Y nos vemos con un próximo video. La próxima historia de logos es de Almacenes Éxito.